¡Hola amigos de Parche Motero! ¿Cómo están? ¿Bien o qué? Bueno, parceros, hoy estamos aquí en Atope Racing, vamos a hacerle un diseño a la camioneta, entonces estoy aquí con Bonel, propietario de la tienda, para que les explique un poco de lo que se hace acá y cómo nos va a quedar la camioneta de Chimbán. Hey, nada parceros, bienvenidos a la tienda Atope Racing, acá hacemos diseños para las motos y también accesorios, todo lo que necesiten accesorios, acá lo pueden encontrar en la tienda. Gracias por ver el video. Bueno, parceros. Aquí ya en el computador tengo, digamos, absolutamente, pues digamos como quiero dejar la camioneta, aquí tengo el logo, por este lado le puse, pues, para que tuviera continuidad, al frente esto, pero no va a ser en mate como se ve acá, sino brillante, de resto es así, los polarizados los vidrios, pues ya los tiene, los rines originales, que sería el último, último paso, y así quedaría como tal, parte de atrás, parte lateral, esto que se ve acá, le va a mandar luces rojas, ahí como simulando, bueno, y aquí, como tal, ya tengo absolutamente todo lo que es el corte, todo esto es el corte negro, para pegar, este es el corte blanco, y este de acá, pues evidentemente es el corte rojo, así se despieza todo para cortar. Y aquí tengo el montaje, y aquí tengo el montaje, digamos, como iría. aquí básicamente ya me muestra lo que se va a cortar y aquí el plotter ya empezó a trabajar y 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 bueno como primera medida vamos a retirar todo esto porque pues no nos va con el diseño vamos a retirar este en la cola realmente no hay mucho que hacer simplemente retirar pues este logo y por este lado aplicaríamos lo mismo y retirar eso de ahí y eso también acá adelante esto ya lo hice en mi oficina finalmente así quedó parece que se ve muy bacano pues procedemos ya saben vamos a retirar todo con pistola de calor y para limpiar lo que es el pegante lo vamos a hacer con barzol entonces pilas pues empezamos y 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 bueno ya terminamos este lado vamos a repetir el proceso en este lado y empezamos a colocar ya lo que son las pues no sé las manchas o algo así y 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 bueno parceros finalmente así quedó es el lateral parte trasera y y y el otro lado ahí quedó toda la personalizada ah bueno en la parte de delante finalmente quedó así con lo que sale linecita roja pues para que contrastara más vacancito y ahora les muestro en la noche cómo se ve con las luces véanla así se ve de noche a mí me encantó les voy a mostrar que también le mandé a colocar las luces pero desafortunadamente eso si no le hice vídeo quedaron directas con las luces y así quedó véanla ahí está a mí me parece que quedó una chimba tal cual el montaje como les mostré al principio del vídeo tal cual quedó todo se le puso cinta led y les voy a mostrar ahí quedó ahí quedó todo el trabajo realmente se me fueron como 200 300 50 mil pesos para la personalizada con la polarizada de los vidrios pues lo que fueron tema de calcas y pues como el tema de los luces si no lo hice yo pues eso fue realmente lo más costoso pero pues así quedó la parche motera y y y y y y